hola qué tal amigos amigas este aquí estoy este con un videíto más y es para mostrarles que voy a sembrar una semilla de jazmín de madagascar y estaré utilizando esta tierra que viene así prensada miren esta es para sembrar semillas y esto solamente le sacas un cuadrito lo pones en agua caliente ya lo tengo aquí y este el se hará con el agua caliente se hará grande se desaprensará esta tierra y bueno pues como pueden ver aquí tenemos ya nuestra planta de jazmín de Madagascar ya nacida se tardan más o menos aproximadamente tres meses para nacer estas semillas yo las conseguí en Amazon bueno pues aquí está nuestra planta ya lista, like, suscríbanse y nos vemos en nuestros próximos videos chau chau adiós chau 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 ch